Saludos Y ya está, señora Graciela. Se ha cantado el nombre del centro querido. Nos invitamos a que vayan a disfrutar el nombre de Tequila Jalisco. Nos va a pasar a la Catedral del Santo Histórico. Vamos a ver qué vemos por aquí, vamos a ver qué desayunamos, qué vemos. Ahí dice la Tequila Jalisco. Para aquellos que no conozcan, pueblos mágicos de aquí. Aquí de Jalisco. Vamos a ver qué vemos por allá. Me dijeron que estaba ya derecho al centro de aquí. Centro Histórico. Si se fijan, están tres cerros, como que llovió ahorita en la mañana. Ya saben las nubes de allá en los cerros. Tenemos muchas. Desde el pecado, no podemos acompañar. Tenemos muchas chicas. Sabemos que hay tres cerros. Lo que estamos haciendo es también. Las cosas muy buenas. Esta bancada en Tudios. Una bancada en Tudios. Deja para depender del desarrollo, Muy buenas, señora. y 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 Casi todos venden tequila Casi todos venden tequila Y cantaditos y samales Porque aquí es lo tradicional Donde van a encontrar tequila Es el pueblo del tequila Un chingo de tequila por todos lados Pura borracheras en la noche aquí Guay 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 Son tequilas Y sabias pero ahorita como que no se me viene a comer las colas 10 pesos valen 10 pesos valen los de 10 pesos son de arriba ella tambien esta guitarra tambien ¿Quieres de gusto? ¿Dos? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Quieres un aguchito? Gracias.